Bueno, amigas, felicitaciones por la película, la verdad es que está muy, muy buena, sorprende mucho. Y contame un poco para que sepamos, ¿cómo te llega a esa venta de idea? Mira, hace ya un poco, yo me había trabajado con José, sentí muy atrás, y él me llama para comentarme que iré a esa película, y también a la gente que fue en área, y pensaron en mí, para que lo interprete. Y nada, tuvimos una reunión, nos explicó su guión, leí, me gustó, y dije, bueno, vayamos por eso, y arrancamos a grabar este guión. ¿Y qué fue lo que más te gustó del guión? El final. El final. El final. A mí me gustan mucho los plot twists, cuando pasaba ahí, porque el último, súper desesperado, o sea que no te imaginás ni un pedo, eso me encantan las películas, y para mí el final también es muy importante, porque es con lo que te quedás, con lo que quedás cuando salís de la sala, ¿sabes? O sea, con esa sensación que queda el final, con lo que salís y comentás con el otro lo que pasó de la película. Y la parte de mí, bueno, más que esto puede ser el final, para mí es la mejor parte de la película. Ya que me dijiste que me gustan mucho los plot twists, ¿qué películas favoritas tenés con esa película? Uff. ¿Te maté? Sí, a ver. Sí, a ver. Bueno, birra, que es lejísima, pero que yo la tenía pendiente en la cabeza, bueno, ya hace unos meses la vi que me voló el watchman, que fue la isla de Alimenta. Sí, y cambio. Y cambio. Y cambio. No, 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 es que es una película que me gusta mucho seguir la misma que fue un poco, pero la verdad es, me engoló la cabeza. ¿Se puede decir que es uno de tus favoritos con ese recurso? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, el secreto de sus ojos, yendo a algo más nacional, también me fascina. El tipo la vi cuando salió, y también es una de tus películas favoritas. En general, no nacionales, una de tus películas favoritas. Sí, en general, en general. Me gusta mucho. Y conté un poco, a ver, vos sos alguien del mundo de las redes, también. Y sos muy un padre, ¿verdad? Sí. Y acá la película fue algo, o sea, rodea de algo completamente oscuro. Total. Tu personaje muy sufrido, porque está alrededor de lo que es el gran villano de la película. Sí, sí. ¿Qué se sintió estar en un ambiente así, que nada que ver, al que estás acostumbrado? Claro. Sí. Y fue un desafío por un montón de cosas. Primero, porque fue la primera película que grabé. Segundo, porque es de época, viste, y bueno... O sea, hace muchos años las mujeres... O sea, la realidad de hoy también sigue pasando, pero te digo, hace unos años era peor, que era muy sumisa. Hablaban diferente, tenían estructura, caminaban diferente, entonces también estudiaban un poco eso. Como vos decís, estoy acostumbrada a eso, que estuvo muy comedia, muy por arriba, la energía bien arriba, y de repente esta primera película, el personaje también de Nadia, es súper sufrido, como decís vos. Pero bueno, me ayudó mucho el catalán, al del catalán que nos estuvo paucheando también. A mí, ya bueno, a Ara, a Fría, a Juárez, a Fabi... Estuvimos como un mes, el mes previo a la cicla, desarrollando las escenas, y eso a mí me sintió muchísimo. ¿Y hubo algo en concreto que te haya contado más a la hora de componer tu personaje? Sí, pero no sé si lo puedo decir porque no sé si espoilea, claro. Pero, a ver... Sí, Nadia es una... como está encasada, eso ya se sabe, pero eso yo no tengo de voz. Entonces, no sé, nunca explicé en ningún embarazo, entonces, fue... Antes de grabar, me preguntó a mi hermano, mi hermana, a papás, amigas, que bueno, tuvieron experiencia y tienen hijos, como para saber por qué yo estaba a hacer. A mí era una contracción, o sea, se veía lo que era físicamente, no sé, qué se siente, viste, entonces... O de un parco, no sé, cosas que viven las madres, que capaz no se comenta mucho en las películas, viste... Yo, cosas que no tenía ni idea... Lo visité algo y no, porque quiero mencionar... No. Pero... Pero sí. Fue... Fue un desafío. Y contame... De la pantalla chica, del celular, de la compu, que es donde vos empezaste hace ya bastantes años, porque... ¿Te imaginas que en algún momento, que de ahí, te ibas a engañar a la pantalla grande? No. O sea... Nunca se te pasó con la cabeza. No, desde... Desde chica siempre me gustó, creo, pero nunca me animé, ni siquiera a intentar, tipo... A ir un gastrimonio. Ya cuando eres más de grandecita, como a los... Diecis ocho, yo trabajaba en un portal con Mías Rapides, eh... Y me acuerdo que... Las compañeras... Decía que había un casting en... En TNP, viste, para una academia, no se que... Y ahí fue cuando me animé, por primera vez, así, bueno... No sé ni para qué se estáis performando, tipo... En video, no se que... Como para mí es la experiencia de... 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 De hacer eficaz. Claro. Entonces, eh... Lo mandé y bueno, me pasé a hacer las tapas y quedé, y a partir de ahí empecé como a... De dispararme para todos lados, pero nunca en la vida... O sea, no... No tuve... Ni un solo contacto. Porque yo crecí por... En la Ferrera. En la Ferrera y con... Mi mamá, y creo que... Era profesor de la educación de... De lengua, mi papá era empleo público... O sea, no había manera que yo me pueda meter, generalmente, en la actuación. Entonces, para mí era... En mi cabeza, antes era... Si no tenés un contacto, no podés entrar. Entonces, para mí, fue siempre muy imposible. Viste... Que bueno, cuando... Se empezaron a dar las joyas... Bueno, de hecho... Me acuerdo que... En esa entrevista que le habías brindado a... Tu le regla para la Caja Negra... Habías hablado también... De que... Estaban empezando a interesar los cortometrajes. Si. Hay algo de eso ya un poco más avanzado... Porque ya esa entrevista fue hace 8 meses. Si. ¿Tenés alguna idea? Se va a venir pronto algo de eso. ¿Cómo te surgió esa inquietud? Eh... ¿De los cortos? Si. Con... Con... Con el video que hice de la Caja Negra. Ahí... Me ponía un estrés de la concha hermana, perdón. No pasa nada. Eh... Me ponía un re estrés. Eh... Pero me di cuenta que me gusta mucho también vivir. Y... Ya tengo un montón de cosas. Eh... Bueno... Estoy ahí viendo... Eh... Cómo lo puedo llevar a cabo. Porque... Yo no quiero que hice otra. Ah... Y llevo... Y llevo mucho dinero. Eh... Pero son ideas que... Que... Me gusta mucho vivir. Me gusta mucho dirigir. Me divertí mucho. Lavando la Casa del Poder. Eh... La parodia. Eh... Y... Quiero hacer más cosas así en general. Te crees. Encima para hacer una parodia. Que no pise en la producción. Es ambicioso. Claro, claro. Si, si. No, me piensan. Pero la Casa del Poder. Yo siento un... Eh... Ah... Hacía un sketch. Yo sola. Porque... Hacía un sketch. Me había dado... Eh... No sé. Para una... Para una burro. Para una publicidad. O sea. Un regalo. De... Y yo dije... No. Voy a hacer un... Un... Un sketch. Corrito de 5 minutos. Y yo dije... Y yo me invitaba. No. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Y bueno. Y quedo. Y ahora tiene como... 7 millones de reproducciones. Digo. A veces en la calle me reconoce. No por mi casualidad. De la Casa del Poder. Yo juro. Y yo. Y yo me reconoce por mi cantidad. Claro. Es una locura. Y... Dentro de... Claro. Me imagino. Porque ya venía inaugurando. Hace un montón de años. Y... O sea. Fue muy bien. Y con eso. Algo. Que empezó como un chiste. Se empezó a empastar. Y terminó siendo algo ambicioso. Claro. Sí, sí, sí. Y dije... Guau. Y cuéntame. O sea, dentro de lo que escribís. Si sos monstrujero. 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 Hay algo que les interese más. Sí. De todo. Si tengo escritas. Porque tengo varias cosas. Que les quiero llevar a cabo. Policiales. Formáticas. De suspenso. De desesperación. Tengo de todo. Es un nivel de todo. Bien. Y ahora. Ya que todo te gusta. Sí. Y bueno. Este es tu debut. En la pantalla grande. Ahí eres una mujer. Para quien quieras protagonizar. Que sea una mujer. Real. Fantástica. O algo que digas. Ahora. Ya empecé con esto. Y me gustaría hacer esto. ¿Por qué has de rechazado? Uff. Ah. Eh. Me pasa que yo me he puesto a pensar en. En interpretar a alguien. Es un ejemplo. Diego Bonnera. Como un líder. Cuando bueno. Por lo cual. El actor que intercultó a. A Freddy. Se me hace que. Como es un nivel actoral. muy complicado, generando un poco de miedo, a veces pienso en detectar a alguien que esté vivo o que esté muerto Sería muy difícil porque adoptar la manera de hablar con una persona, los gestos, cómo se mueve y eso Se me hace muy muy... ya existe, digamos, no hay que construir ese personaje, como lo hiciste yo con nadie, quiero hablar con el editor, lo vamos como coach y lo va alarmando Pero alguien que ya existe es, se me hace, como que no sé, pienso en hacer eso pero no... Pero lo estaría en desafío Puede ser como que esté en desafío, sí, 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 me pone muy nerviosa pensarlo pero sería muy interesante como actriz Que si me presenta alguna posibilidad, no sé bien a quién, pero creo que cualquier persona sería complicadora Bueno, me parece, Fernando, contame, Mica, por qué hay que ver sola en la pantalla grande Porque hay que apoyar el cine nacional La respuesta Sí, 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 yo siempre digo que en el que arranquen esto apoyan artistas nacionales, ya sean música, cine, actores, lo que sea Porque también para que crezca, te guste y aguante el arte O sea, el arte de los argentinos, en Argentina hay mucho, mucho, mucho talento Que viste y también uno por prejuicio, a veces, te digo, hasta yo, incluso en 15 años, seguramente, te habré dicho en algún momento, no, si es Argentina no la veo Porque todo lo que es argentino es Navarra, y no, una de mis películas favoritas es Argentina Hay películas, hay películas, hay películas, hay películas increíbles, no solo lo que fuera bueno, así que nada, porque vamos en el cine nacional Y todo lo que es nacional, de las artistas nacionales, hay mucho suspenso en la película, hay una actriz que es muy linda, si yo me lo solía Y nada, y la van a pasar bien, y si les gustan los plot twists, también les van a pasar en la película Eso les iba a agregar, menos que me lo regalé a vos Bueno, muchas felicitaciones por tu debut, y bueno, ojalá les sea un éxito la peli Y te podamos ver pronto haciendo alguna biopic Puedo hacer, ojalá, ojalá sean posible Es el gran desafío que se viene Muchas gracias Gracias a vos